He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén, tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Voy a ser como María, disponible hasta salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. No tengan miedo, no, no tengan miedo de llevar el amor de Dios. Fue prometido, sí, como María, que supo ser, la sierva del Señor. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gracias. 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 Gracias.